Dragon Blair, 2 androides militares Herbert Ayala es el chofer más popular de San Salvador ¿A dónde vas? Dígame, yo la llevo ¿Y el centro de San Salvador? Bienvenida al taxi Capulina Y es por su parecido con el fallecido, rey del humorismo blanco Capulina Yo toco la batería, toco hasta eso y toco también Los compañeros me han dicho que me parezco mucho Capulina, tengo años de tener en Malapodo y me gusta bailar, hacer fono mímica Imita todas sus muecas y con su sombrero agujerado trata de lucir idéntico a Gaspar Enaine Como bailarín no se queda atrás y en sus ratos libres se la pasa moviendo el esqueleto al son de la cumbia Con su paso más popular, el resorte La gente siempre me anda buscando a mí Capulina, ponerme música, ponerme cumbia, que bachata, que merengue Y siempre voy en acción, cuando yo voy en el taxi lo voy haciendo así, todo, movimiento, vamos Cuando tiene viaje él conduce de una manera muy peculiar Con la música a todo volumen y moviendo todo su cuerpo Es por eso que es el taxista preferido en la capital Siempre ando bien alegre, poniendo música y toda cosa Y los clientes se sienten a gusto Desde que uno se sube al taxi de él, pues él le pone música, como él dice, bachata, de todo Y uno va alegre, llega luego al trabajo, uno y ni siente el camino Emprendimos un viaje con él por toda la colonia Rádida donde comúnmente se le encuentra Sus ocurrencias sacan carcajadas y hacen recordar al gran comediante Capulina Don Gerber, mejor conocido como el Capulina, hace que un viaje se convierta en una experiencia inolvidable Debido al éxito es que bautizó a su vehículo como el taxi Capulina Es un hombre único que va con alegría por la vida como bailarín, taxista y como el Capulina salvadoreño Liliana Díaz, Código 21